Buenas, hoy tenemos el gusto de conversar con Tim Paget, él es editor para las Américas de WLRN y tiene más de 30 años de experiencia, ha reportado para medios como Newsweek o Time e incluso ha podido entrevistar a más de 20 jefes de Estado. Hoy estamos conversando con él en función de las últimas noticias de lo que está sucediendo en Ucrania y lo que ha pasado con un medio como Russia Today. Y bueno, queríamos preguntarle en base a su experiencia, su conocimiento del medio y su, por supuesto, experiencia profesional, cuáles son las consecuencias o cuál es el contexto en que esto está ocurriendo. Buenas Tim, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti, Gennady, es un placer. Tim, he estado siguiendo las noticias, por supuesto, de Ucrania, toda esta crisis terrible que está sucediendo con la invasión rusa al territorio soberano ucraniano, pero ahora está la discusión de las medidas que ha tomado la Unión Europea o algunas plataformas como Facebook o Google, que de hecho han limitado completamente el acceso a los contenidos de Russia Today, que como sabemos es un medio que es financiado principalmente por el Estado ruso dentro de Europa. Y hay cuestionamientos de si efectivamente lo que están haciendo es, o al menos este es el argumento que ofrecen los reguladores y las entidades europeas, de que se está tratando de contrarrestar la guerra informativa que ha desplegado Putin por ya varios años contra Occidente y controlar, por supuesto, la propaganda de guerra. Pero otros piensan que esto es una censura a la libertad de expresión, que es una bandera roja. Entonces, quería preguntarte cuál es tu criterio como comunicador. ¿Es correcto que en unas circunstancias como estas un medio como Russia Today sea limitado? ¿O crees que se están extralimitando los aliados europeos? Pues yo creo que tenemos que tratar este tema en dos partes. Yo soy periodista estadounidense, entonces yo siempre trato este sujeto, digamos, de la historia de la primera enmienda, First Amendment, ¿no? De los Estados Unidos. Y por un lado, yo creo que tenemos que ver esta situación en Europa con Russia Today, Rusia Hoy, y también medios rusos como Sputnik, las medidas que la Unión Europea está tomando. Tenemos que mirar por un lado que yo estoy cómodo. con lo que están haciendo plataformas privadas en Europa, por ejemplo, Google, Facebook, etc. Ya que son plataformas privadas, ellos tienen el derecho de bloquear, digamos, la mala información, las mentiras, digamos, que Russia Today está tratando de transmitir en Europa. Mi problema como periodista norteamericana tiene que ver con las medidas que los gobiernos están tomando, digamos, yo no estoy tan cómodo con medidas que gobiernas y que el cuerpo oficial, digamos, la Unión Europea está tomando con respecto. Porque como periodista estadounidense, yo estoy muy incómodo con cualquier medida de, como tú mencionaste, censura que gobiernos toman. Yo creo que debe probablemente ser más la responsabilidad de los medios independientes en Europa de explicar a sus lectores y sus audiencias que esta información que Russia Today está tratando de transmitir es falso, es mentira. Pero a la vez, también como periodista, yo puedo entender lo que está haciendo la Unión Europea considerando la historia de Europa. Por ejemplo, en Alemania, tenemos muchas instancias en las últimas décadas de Alemania tomando este tipo de medidas contra mentiras o mal información que transmite grupos nazis, por ejemplo, en Europa, porque ellos prohíben este tipo de propaganda después de la pecería, digamos, del holocaust y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un tema muy complicado en esos sentidos. Claro, pero no crees, y yo entiendo y comparto de cierta manera la preocupación sobre un Estado limitando la información a que el pueblo puede tener acceso. Pero en este caso, Russia Today o Sputnik son medios que son financiados y controlados, al menos toda la evidencia indica que no tienen una independencia editorial, son medios que son controlados por el Estado ruso. O sea, estamos hablando de un Estado con agencias de inteligencia, con intereses, y que de hecho ahora mismo está teniendo una política tan agresiva como estar invadiendo un país soberano como es Ucrania, y por supuesto arriesgando la estabilidad del mundo, la estabilidad de Europa. Entonces, es aplicable, por ejemplo, lo que puede hacer un gobierno para censurar las voces ciudadanas, las voces que no tienen poder, las voces disidentes, o en este caso sería también censura limitar las voces que son financiadas por un Estado en estado de guerra contra ellos mismos prácticamente. ¿No habría una diferencia en este caso? Bueno, pero pondremos esta realidad en el contexto nuestro, aquí en Miami. Yo estoy muy cómodo si Facebook y Google y YouTube quieren bloquear o censurar a Granma de Cuba o Telesur de Venezuela o los medios controlados por el dictador en Nicaragua. Yo estoy menos cómodo si los Estados Unidos dicen, si el gobierno de los Estados Unidos dice, vamos a bloquear a cualquier transmisión de Granma y Telesur, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque entonces yo tengo el sentimiento que estamos pisando en el mismo territorio que el gobierno comunista en China toma, o lo que los gobiernos en Cuba y Venezuela y Nicaragua toma para bloquear medios. Lo que pasa es que es muy difícil, es una línea muy difícil a definir, digamos. Entonces yo entiendo ese impulso que, bueno, esos son medios controlados por el gobierno de Rusia están transmitiendo mentiras que pueden dañar más, digamos, al pueblo ucranio. Entonces, sí, en ese sentido yo puedo entender entonces las medidas que la Unión Europea está tomando, pero yo estoy todavía un poco incómodo cuando gobiernos de cualquier parte del mundo tomen ese tipo de medidas porque estamos pisando en territorio un poco peligroso. El gobierno de Rusia, de hecho, se ha reportado que acaba de censurar dos medios independientes dentro de Rusia, porque estaban ofreciendo criterios discordantes de lo que el Estado está dando. Entonces yo encuentro, o sea, encuentro muy válido la preocupación de permitirle o de normalizar que cualquier gobierno cierre un medio o impida un punto de vista de la opinión. Pero a veces yo pienso, bueno, pero hay diferencia entre la opinión y la propaganda de guerra. ¿Debemos permitir o considerar la propaganda de guerra como opinión también? Sí, yo creo que, por ejemplo, Russia Today y todos los medios controlados por el gobierno, el régimen de Rusia, están usando, en vez de invasión o guerra, están usando el término operación especial, ¿no? Y eso es lo que tú dices, que es propaganda y no es realmente información. Y yo creo que sí, se puede entender el impulso de gobiernos como los de la Unión Europea a bloquear ese tipo de propaganda, porque al fin del día quizás es parte del armamento que Rusia está usando para invadir a Ucrania. Entonces yo puedo entender ese tipo de medida en ese contexto, pero todavía me siento un poco incómodo porque entonces podemos decir que es permitible entonces para el gobierno de los Estados Unidos a bloquear a grandma de la audiencia en los Estados Unidos porque está, podemos decir que está usando el lenguaje propagandística del gobierno cubano cuando está juzgando a protestantes, la gente que protestaron el 11 de julio. Como yo dije antes, es una línea muy difícil definir cuándo es permitible por parte de gobiernos hacer ese tipo de censura. Claro. Bueno, hasta ahora los Estados Unidos no ha prohibido los contenidos de Russia Today, hasta donde entiendo, lo que sí cuando en plataformas como Facebook pinchas en uno de los clics, te sale una advertencia de que es un medio financiado y controlado por el Estado ruso, ¿no? Me parece que es un... Y eso, yo creo que eso es comportamiento responsable por parte de Facebook. Y Twitter también, yo creo que está haciendo la misma cosa. Y yo no estaría sorprendido si Twitter y Facebook y Google, etc., pronto bloqueen totalmente a Russia Today, o Russia Today, de sus plataformas, si siguen con este tipo de información que puede perjudicar la causa de los ucranios. Pero yo creo que hay una razón para que los Estados Unidos todavía, por lo menos, no ha aplicado el mismo tipo de medida contra Russia Today, porque ellos también, yo creo, temen pisar en ese territorio que usualmente aplicamos a gobiernos, a regímenes como China, o Cuba, o Venezuela, o Nicaragua. Claro. Hace, recientemente, hace unos días, en un evento conservador, que de hecho tomó lugar aquí en la Florida, un grupo de personas comenzaron a gritar, arriba a Putin. No sé si estuviste al tanto de la noticia. De hecho, en el evento estuvo una representante federal, Marjorie Taylor Greene. Sí. No estuvo, sí, no estuvo en el momento donde se gritó, arriba a Putin. No vi ninguna imagen donde ella estuviera, pero sí, de alguna forma, participó en ese espacio. A mí me preocupa, creo que es una preocupación extendida, la división que también ha creado la propaganda rusa dentro de los Estados Unidos. Hay gente que está tomando el lugar de Putin en lugar de alinearse con los Estados Unidos, porque tradicionalmente ha sido los Estados Unidos un poco, quizás, poner las diferencias de política doméstica. ¿No te preocupa que el continuo bombardeo propagandístico de medios como Russia Today o Sputnik dentro de los Estados Unidos agraven aún más esa situación? Pero muchos dirían, realmente, realmente no es chiste, muchos dirían, ¿por qué Rusia necesita aplicar o usar o transmitir Russia Today a los Estados Unidos cuando tienen a Donald Trump haciendo la misma cosa? Donald Trump la semana pasada, como tú sabes, estaba alabando a Putin y su invasión de Ucrania. Y por eso hay muchísimos republicanos en este país, Marjorie Greene, como tú mencionaste, entre ellos, y Tucker Carlson, por ejemplo, en Fox News, que están también alabando a Putin, mayormente, por lo mayor, porque Trump lo hace. Entonces, para mí, levanta la pregunta, ¿debemos estar censurando a Donald Trump, entonces? Y los shows que transmiten su alabar a Putin, yo creo que es una pregunta importante, porque Trump está realmente transmitiendo la propaganda de invasión por parte de Putin en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder a eso? ¿Cuáles medidas debemos tomar? Entiendo. Tim, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado. Espero que ayude a la audiencia a entender mucho más los matices de la situación en la que estamos pasando. Si hay algo que quieras añadir antes de despedirnos de la audiencia, por favor. No, no, no. Yo solo diría que, hablando de ese problema de Trump, yo creo que también es un poco preocupante que los medios, especialmente los medios en español, aquí en Miami, no están reportando o están negando que Trump había elevado a Putin, porque su lealtad a Trump es tan profunda. Entonces, yo puedo felicitarlos por criticar a la invasión de Ucrania por parte de Putin, pero a la vez es muy preocupante para mí que ellos niegan o no reportan aquí en muchos de los medios y shows de los medios en español aquí en Miami. Simplemente ignoran que Trump ha alabado a Putin y en vez de eso, simplemente dicen que toda la culpa de esta invasión de Ucrania tiene que ver con el presidente Biden y su supuesta debilidad como líder. Entonces, eso también es muy preocupante. Totalmente de acuerdo, Tim. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, y esperemos que toda esta crisis pueda ser resuelta lo antes posible para bien nuestro y, por supuesto, para bien, sobre todo del pueblo ucraniano. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Yanari. Gracias. 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 Gracias.